Y obviamente ya han pasado algunos días, semanas, ya creo que va más de un mes y medio de la reunión que mantuvimos justamente aquí en este local con unas autoridades de la salud, con un delegado del señor gobernador, reclamando sobre el acuerdo ministerial del mes de mayo del presente año en la cual se determina que nuestro hospital de Giro pasaría a ubicarse en una categoría tipo C, significaría que se convertiría en un subcentro de salud. Entonces, como Comité de Prodefensa de la Salud estamos preocupados. Lo que queremos es conseguir, es la reforma o revocatoria de este acuerdo ministerial que prácticamente se nos afecta a nuestro cantón. Entonces, se comprometieron creo que a cuatro cosas. Estamos hablando ya más de un mes y no hemos tenido ninguna contestación. Como ustedes comprenderán, aquí se nos dice que en el último punto mantendremos una mesa de diálogo con el pueblo de Giroga, ¿no? Pero previamente tenían que hacernos llegar a la Comisión y a las autoridades municipales, porque también están viviendo en esa reunión acá la mayoría de señores concejales. Me parece que todos los señores concejales, excepto una señora concejal no estaba presente, nada más. Entonces, en definitiva estaba todo el Consejo en esa asamblea y por lo tanto existe el incumplimiento hasta la actualidad de esos compromisos. Fue mi preocupación entonces de elaborar directamente una carta al Presidente de la República para hacerle conocer. Señor Presidente, con todo respeto, no estamos diciendo que el hospital se cierra. Necesitamos que nos expliquen claramente las causas y razones para la baja de categoría del Hospital Aida León de Rodríguez Lara y nos den contestación a los diferentes acuerdos que hemos tenido en reuniones anteriores en torno al cambio de tipología del Hospital Básico al Centro de Salud CERN. Entonces, prácticamente es una bolsa que se está haciendo al pueblo de Girón. Yo creo que deberíamos tomar alguna acción en realidad y también no amenazas, sino decir que si es que no se da el trámite respectivo, que Girón prácticamente está en pie de lucha. Hemos coordinado las reuniones anteriores con el alcalde, concejales y el resto de autoridades, pero ya el reclamo no tiene que estar solamente en base al reclamo que haga la Comisión de Salud. Yo creo que ellos también como autoridades tienen que tomar la iniciativa, convocar al pueblo, informar al pueblo que están haciendo. Entiendo que algo deben estar haciendo, no pienso que tienen que estar esperando que el señor vicealcalde vaya a Quito, que la Comisión envíe a Quito un oficio al presidente de la República o a la ministra.